El segundo homenaje de esta noche para el maestro, para Emilio Dicis, tipo maravilloso, la verdad que maravilloso. Señora de señores, se viene el homenaje para el señor Emilio Dicis, lo hace Luciana Salazar Gonzalo Gerber. ¡Música maestro! ¡Vamos! A mí me gusta cuando me dicen, gracias por haberme hecho reír durante toda mi vida. Música ¿Cuál es su nombre? Roberto Dígalo en tono militar Roberto ¡Bueno! ¡Bueno!